Casi ya, poquito falta Poquito hombre, poquito ¿Cansado o no cansado? No cansado Estamos felices de estar Bien, ¿susas andas vos, Tarno? ¿Será? ¿Se mira creciendo? Sí Me duele mi espalda Pero mira, ya menos Sí, ahorita sí, mira, ya poco falta Ya sabe, ya poco falta Vamos a Esta es la primera Y hoy sí estamos bastante contentos Porque hasta se unió Roseli con nosotros Sí, yo no podía creer eso Eso jefa, vamos jefa, eso Rúbate el show jefa Rúbate el show Allá viene el jefe, ve Allá viene el jefe, ve Allá viene el jefe, ve Allá viene el jefe Jefe, lo dejó la Roseli Ya es que iban iguales ¿Ah? Ya es que iban iguales ¿Me dejó, ah? Sí, lo dejó Le abunda la Roseli, Charabón Le abunda porque hasta a mí ya me dejó Y es que ya tenía varios años de no trabajar, ¿va? Sí Pero miren La Roseli, ella es todoterreno, amigos La verdad que sí Las personas se preguntarán que sí, ya no trabaja, pero bien ella trabaja Ella lo dijo en el video No es por video, dice No es por video, ¿ah? No es por video Está ando trabajando porque tiene ganas de trabajar Sí, tiene ganas Está bien, está bien Sí Pero sí, lo abundó porque, ¿ves? Sí, no, y a la vez es bonito de que ella haya venido a trabajar con nosotros Sí, es cierto Dice que ella quería venir con ganas Querían ir con ganas Tenía ganas de venir Sí, pues Dice que a la doblada no puede, dice ¿No puede doblar? No Ahí le vamos a enseñar a doblar Ahí le vamos a enseñar Estos patajos ayer no Miren, no cortaron la rama No picaron las ramas Bueno, amigos Aquí va el chiqui, ¿ven? Puchica, chiqui Sí le abunda La verdad que sí ¿Cansada, chiqui? Un poquito, pero ahí vamos Ay, no, chiqui Miren, me van a ver ¿Ah? ¿Van a ver? Ay, bien roja Anda, chiqui Es que yo como soy morenita Sí Me bebo demasiado colorada Eso es cierto Pero usted también le abunda, chiqui Sí, la verdad que sí Hasta usted me dejó Me dejó la Rosela Y me dejó usted Vamos Vamos, mis amores Vamos bien, comadre Ay, ay Ay, no, la comadre Comadre La comadreja, mami La comadreja, mami La comadreja, ella quería ir Vamos, comadre Ya falta poco Eso, comadre Bueno, también el hermano de Neko Nos vino a apoyar, ¿verdad? Claro ¿Le abunda a usted? Un poco Poco será Si ya nos dejó Ya me ganó Neko Y está más gordo que yo Ah, sí Sí Neko como si se haya bañado Neko carreteando Como si se haya puesto droga en su cuerpo Sí, está bueno Bueno Aquí estamos Falando aire un poco Descansando un poco Chiqui Ay, mis calcetas, mis calcetas Calcetas de la jefa, ven Ay, Dios Mire, mire Miren, acá hay De mis satomis José 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 José, mire Aquí es donde está bien perro Porque aquí hay Sí Ay, jefa, mire Sus satomis van a ir Con los chocolatillos Pero Ahí son blancos Ahorita se van a volver cafés Mis satomis son negros, por Los cafés van a volver Atomis Cabal Diez surcos hay Quince Quince hay Pero como aquí solo son puntas A ver si alcanza, va A ver si nos va a alcanzar Allá no quedó nada Quedó un poquitito, va Quizás Quizás una Una cubeta verde Una cubeta Probablemente nos alcance, pero Somos siete Siete menos la camarera Miren, yo ya estoy grabando Son doce Pero sí, canso Vaya Ya gané un loncho ahí, Dios La jefa me dejó Ya vamos terminado Porque estaba botando caña Ajá Pero mire Ya hasta dónde vamos ya Porque a él sí le hubiera gustado Estar aquí con nosotros Sí, él siempre lo ha dicho Y siempre nos ha venido a A apoyar Sí Don 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 Ni agua pura Trajimos No enamorada No, sino que le agrada Le gusta la locura de la colocha Le gusta la locura de la colocha Y apoya En el mes de miedo ¿Por qué? ¿Qué te dice? Ah, una vez le dijo Dice que allá Si se juntaba con el Santiago Dice que fuego le iba a meter Si lo engañaba Estaban diciendo ¿Ya me dio hambre tú? Ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Terminemos Terminemos Y ya va a venir Ah, ya vio jefe Ya vio La tigresa le va a tener comida al jefe Dice La tigresa La tigresa ¿Por qué? ¿Por qué la tigresa? Mi jefe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Qué bueno No, hombre Yo también No, no están por acá entonces No Pensé que ahí estaban Lo bueno es que vamos dentro Ya acá Ya acá Eso es lo bueno Ya vamos a Baila chiquito Un bailecito ahí Para que Para que vean que no se alcanzan El paso del canguro Eso, dale Hagamos de ti Mi amor El paso del canguro ¿Cómo, papá? Aquí, ¿eh? Sí, está abajo Yo aquí Ahí yo la llevo a ella Eso es para que vean que no estamos cansadas Para que vean de que pavilla ralda La jefa dice que no se va a cansar No Está al 110% Todavía Todavía no Lo que pasa es que como no había salido el sol Ahorita sí ya empezó a salir Vámosle, jule Aquí no hay que descansar Pues sí Nada, descansar, jefe Le voy a dar yo porque ustedes me han perdido Ay, Dios Ahorita lo deja a la Roseli, jefe ¿Ah? Ahorita lo deja a la Roseli Sí Aquí ¿Qué va a dar acá? Yo a este Yo a este Vámonos, vámonos Yo voy en el último Los chicos no se bajan, ve, amigo Ahí hay dos, ve Aquí hay otro dos, ve Por eso, aquí Voy a ver a este 11 surcos hay Bueno Bueno, aquí están los chicos, ven Los kites venían limpios ¿Ahora cómo vienen, ve? Sí Aquí, ve Dale, hijo, dale Dale en ese A ustedes les abunda Dale aquí, ve Porque yo me voy Por eso pasarlos Igual, dan Ustedes les abunda mucho ¿Ah? ¿Vos? Ah, no te estaba Voy a decir Boneco, vos como si te haigas bañado Ah, sí Bien mojado andás Sí, vos, mira Si no le damos ahorita Se nos va a calentar la hora Pero hasta ahorita Tócala adelante, mija, adelante Sí, ahorita voy Ahorita ¿Por qué? Yo hasta mis kites me quité Porque sentía que se me iba a levantar Porque hay espina Sí, es cierto Y ya ves cómo te cuida tu piecito No se me deja Pues sí Bueno, amigos Ya vamos adentro Allá va el jefe Y la Roseli lo dejó otra vez Hola, jefe Hola, jefe Esta colacha Cómo me ha hecho tierra Jefe, es que hay que hablar la verdad Hola, jefe Porque usted comenzó primero Y ella comenzó de último Como el jefe tenía rato No iba a venir al carro Pero el jefe ya lo dijo en un video Que es solo por los videos Pero ahorita no por los videos Hola, jefe Esta pinzada Esta pinzada Esta pinzada Eso va Pues sí, hay que hablar Lo que es Bueno, amiga Siempre disculpen ahí, ¿verdad? Mira que sos No, es para que los suscriptores no se aburran también También, bacolacha Solo que ellos gozan de nosotros Estoy contento Estoy contento Bueno, miren, amigos Miren Les voy a dar una pista, ¿verdad? Allá viene el jefe, ¿verdad? Allá viene, ¿verdad? Bueno, amigos Solo nos falta este pedacito, ¿verdad? Y terminamos Gracias a Dios, ¿verdad? Termino de grabar, hija Sí, voy a terminar de grabar Yo siento que Chiqui, yo siento que me tiembra las manos Ese neco se burla de mí Yo me chiquito ahorita Yo le digo, jefa Sí, porque Carlitos dijo Yo tengo hambre A mí porque los padres me están ayudando Ya tiene hambre, jefa Entonces, ir a comer Madre, ¿qué me va a dar de comer? ¿Ah? ¿Qué me va a dar de comer? Este, mi mamá me mandó comida a mí Sí Dijiste que vos días madrugada O poco locha Nico, yo no dije así ¿Qué hay que dar con la verdad? ¿Qué hay que dar con la verdad? Vale, estoy diciendo la verdad Que a mí, mi mamá me manda mi comida Yo no dije, ¿en qué momento lo dije? Ay, no, esos patojos Sí, yo siempre lo he dicho Y vos allá te van a mandar comida, mira Mira, se quedó callado, mira Porque dije la verdad A mí no me afecta en nada, patojo Va, entonces va ¿Por qué estás hablando? Cosas que yo no he dicho Lo único que falta Es que le manden la comida a Arnold Y que no nos invite Miren, amigos Ya casi, ven Ya casi Ven, allá viene Roseli Allá viene el jefe La chiqui Bueno, amigos ¿Quién tiene abono que me ve? ¿Quién tiene abono que me ve? ¿Quién tiene abono? ¿Quién tiene abono que me ve? ¿Quién tiene abono que me ve? ¿Quién tiene abono que me ve? ¿Quién tiene abono que me ve?